Aleluya, gracias Señor, amén Evangelio según San Marcos y capítulo 7 Y en el versículo 24 Levantándose de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese Pero no pudo esconderse Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies La mujer era griega y sirofenicia de nación Hace la aclaración Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Pero Jesús le dijo Deja primero que se sacien los hijos Porque no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Respondió ella y le dijo Si Señor pero aún los perrillos debajo de la mesa Comen de las migajas de los hijos Entonces le dijo por esta palabra Ve el demonio ha salido de tu hija Y cuando llegó ella a su casa Yo que el demonio había salido Y ya la hija acostada en la cama Volviendo a salir de las regiones de Tiro Vino de por Sidón Al mar de Galilea Pasando por la región de Decapolis Y le trajeron un sordo y tartamudo Y le rogaron que le pusiese las manos encima Y tomándole a parte de la gente Metió los dedos en las orejas de él Y escupiendo tocó su lengua Y levantando los ojos al cielo Gimió y le dijo Éfata Es decir Sé abierto Al momento fueron abiertos sus oídos Y se desató la ligadura de su lengua Y hablaba bien Y les mandó que no lo dijesen a nadie Pero cuando más les mandaba Tanto más y más lo divulgaban Y en gran manera se maravillaban Diciendo bien lo ha hecho todo Hace los sordos oír Y a los mudos hablar Amén Y amén Aleluya Hoy quiero hablarles del hombre De las once minas Y dirán pero ese no fue el texto que leímos No pero quiero utilizar el texto para Llevarte al hombre de las once minas Esta era una mujer cananea No era del pueblo de Dios Y Jesús Estaba Hay momentos donde uno está muy muy cansado Y aunque uno quisiera orar por todo el mundo No tiene las fuerzas para hacerlo Jesús estaba viviendo en la carne como uno de nosotros Se cansó Léanlo allí en Juan capítulo 4 Tuvo sed Tuvo hambre Se durmió en la barca porque estaba cansado Lloró Y estaba queriendo esconderse Para que nadie viniera Pero una mujer Esta mujer cananea Comenzó a gritar En el evangelio de Mateo Dice que gritó tanto Que los discípulos mismos Estaban desesperados Y le dijeron Señor despídela Porque da voces tras nosotros Ella peleaba la bendición Lo que muchos de nosotros no hacemos Nos rendimos Nos rendimos en la mitad del camino No perseveramos en nuestro clamor Pero ella lo hizo Gimió por la bendición Y Jesús dijo No, no está bien Tomar el pan de los hijos Pues Jesús había venido primeramente a su pueblo A quien le había prometido la salvación A quien le había prometido Que él vendría a esta tierra El Mesías el ungido Y en un día quitaría el pecado de la tierra Así que primero vino a ellos Y después nos envió a los apóstoles Para ir al mundo entero Así que no estaba bien tomar El pan de los hijos Para darlo a los perrillos Pero ella dijo Lo que ellos no toman Yo lo quiero tomar Los pedazos que caen de la mesa Que ellos menosprecian Yo los quiero tomar Y el Señor dijo Por esa palabra Ve tu hija está sana Por esa palabra ¿Cuál palabra? Lo que ellos no quieren Yo si lo quiero Aleluya El segundo texto Segundo pasaje Habla de Decapolis ¿Por qué quería mencionarlo? Porque Cuando Jesús vino a Gadara Había un hombre Que estaba endemoniado Tenía una legión de demonios Y él andaba desnudo Y dormía entre los sepulcros Y nadie lo podía dominar Y se golpeaba Y sería a sí mismo Y le ponían cadenas O grillos Pero él lo rompía Y era imposible Controlarlo Jesús vino a este lugar Para redimirlo Para liberarlo Y cuando este hombre Vio a Jesús Corrió Y se postró A los pies Me imagino El susto De los apóstoles Ver a este endemoniado Corriendo Yo creo que Pedro Iba a salir Corriendo Judas Apretando fuerte La bolsa Pero ahí estaba Jesús Y lo hizo libre Y el hombre Quería seguir A Jesús Y Jesús Le dijo Ve y cuenta Los tuyos Lo que Dios Ha hecho Y comenzó A predicar Por todo Decapolis Pero algo sucedió En Gadara Los gadarenos Salieron Y cuando vieron Al hombre sano Vestido En su juicio Cabal Le dijeron A Jesús Que se fuera De ese lugar Le pidieron Que se fuera Y el gadareno Libre Fue y predicó En Decapolis Y luego aparece Eso fue en el capítulo Cinco de Marcos Y luego en el capítulo Siete aparece Jesús predicando En Decapolis Y teniendo Tremenda sanidad A un sordo Mudo Y entonces La gente De Decapolis Decía bien Lo ha hecho Todo Sana a los sordos Sana a los mudos Sana a los endemoniados Él lo ha hecho Bien todo En otras palabras Lo que los gadarenos No quisieron Los de Decapolis Y lo tomaron Aleluya Y vine a decirles Las bendiciones No se van a perder Estamos yendo A las naciones Pero si hay alguien Que no los toma Que venga Y caiga Sobre el avivamiento La bendición No se va A perder Aleluya Por eso Cuando di la palabra De ciencia Y no aparecía Que ya luego Apareció Nuestro hermano Yo decía Si él no lo toma Alguien lo va a tomar Alguien va a ver El programa Lo va a ver En diferido Y la unción Le va a caer Y va a ser sano Pero bueno Gracias a Dios Que lo tomó Y yo les digo Tomen todo Lo que Dios envía Desde ese lugar O en tu lugar secreto Tómenlo todo Atrápenlo Me gustó en África Cuando estábamos Predicando Y cuando el apóstol Leopold Predicaba Que los hermanos Atrapaban Hacían así Todos Hacían así Como hacían Así que Si la bendición No la toman Que vamos a hacer La vamos a tomar Nosotros Aleluya Sobre quien Vienen las bendiciones Voy a decirles Sobre quien Primero Sobre los que están Por Jesús Sabían ustedes Que cuando Israel Salió de Egipto Esa noche Esa noche Que vino el ángel Y mató A todos Los primogénitos El primero Que nació En cada familia Murió ese día Incluyendo El primero Hasta de los animales Murieron ese día Pero ninguno De Israel Y el Señor Dijo Los primogénitos Ahora son míos Son míos O sea En otras palabras El sacerdocio El ministerio Le pertenecía A los primogénitos No solamente El doble No solamente El doble Que recibían Cuando moría alguien El primogénito Recibía el doble De herencia Que el resto Sino Que también Le quedaba El sacerdocio Pero estando Pero estando En el desierto Cuando Moisés Subió al monte Y pidió La ley Y el Señor Le dio Los diez mandamientos Las tablas De la ley Y él descendió Le encontró A Israel Adorando Dos becerros De oro Y se enojó En gran manera Y él dijo ¿Quién está Por Jehová? Y de las doce Tribus De Israel Los de la tribu De Leví Vinieron Y se pusieron Al lado De Moisés Y entonces El Señor Dijo Hoy se han Consagrado Para Jehová Ahora el sacerdocio No es del primogénito Ahora el sacerdocio Es de los levitas La bendición No se va a perder La quedó A los levitas Los que están Por Jehová Van a tener La bendición Aleluya Todo el que está Por Jesús La bendición Le va a llegar Porque la palabra Dice Como desciende Del cielo La nieve Y la lluvia Y no vuelve Allá Sino que dice Sino que riega La tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla Al que siembra Y pan Al que come Así será Mi palabra Que sale de mi boca No volverá A mi vacía Sino que hará Aquello Para la cual Yo la envié Cuando él envía Una bendición Si alguien No la toma Nosotros La vamos a tomar Aleluya Aleluya Ahora la bendición Es también Para el que Lo desea A él Con desesperación Mi pregunta Es que tanto Tú lo deseas Y sus promesas Esa es una pregunta Que tenemos que enfrentar Y esta noche En su presencia ¿Qué es lo que tú más Deseas? Pregúntatelo Sé que algunos Lo desean a él Con todo el corazón Y sus promesas Sus bendiciones Pero qué cosas Son primero Para ti Ahí viene un estudiante Y me dice Voy a hacer Esos transferencias Que hacen ¿Cómo se llama? Intercambio Y me voy Y voy a estudiar Inglés O francés Italiano Portugués No sé Se van Y voy a hacer Y bueno ¿Y qué te dijo el Señor? Le pregunto con ánimo Bueno no No le he preguntado Bueno y ya Sabes a qué ciudad Va Sí ya tengo todo listo Y conoces alguna iglesia Ya averiguaste Qué iglesia te queda cerca Una iglesia de fuego No, no, no No lo he hecho O sea Dios No es el primero En sus sueños En sus caminos En sus proyectos Para otros Es primero Lo que diga El esposo O la esposa Para otros Sus hijos Antes que a Jesús O sus padres O su trabajo El trabajo Lo absorbe todo Y bueno Si queda algo de tiempo Jesús Usted tenía que trabajar Ese fue mi primer día De clase De instituto bíblico Llegué tarde Porque Tenía que hacer Un trabajo Tenía Un negocio Una cita de negocio Primero Temprano Y llegué Quince minutos tarde Y yo Consideraba Que era una buena Justificación Decir Bueno Es que es el trabajo Es el sustento De mi familia Y lo que me gané Fue un tremendo Reprimendo Del pastor Así yo Voy a prepararme Para servir a Jesús Jesús Siempre Será el primero Siempre Siempre Que tanto Lo deseas Que tanto Deseas La bendición Porque esta Sirofenicia No le importó Que Jesús Ya había cerrado La puerta La abrió No le importó Que los discípulos Decían Calle la grita Demasiado A Martimeo No le importó Que todo el pueblo Quiso callarlo Deseaba La bendición Con todo El corazón Que tanto Deseas La bendición Porque si la deseas Como ellos La vas a alcanzar Si la deseas Con desesperación La vas a tomar Será tuya Si lo deseas A él Más que todas Las cosas Entrará Todas las cosas Él dijo Busca el reino De Dios Y su justicia Y todas Las demás Cosas Vendrán Van a venir Por añadidura La bendición Vendrá Sobre los que Le creen Le creen Cosas grandes Él está enviando Alguien decía Que había bodegas Gigantesas Alguien que tuvo Una experiencia En el cielo No sé si fue Que murió En un accidente O como fue Decía Bendiciones Que estaban ahí Pero Impresionantes Las bodegas Los warehouse Gigantescos Algunos van a llegar Al cielo Y le van a mostrar Todo lo que tenían Para él Que nunca Tomaron Esto es para El que le cree Bendiciones espirituales Bendiciones materiales Empleos Que Dios Está enviando Negocios Que Dios Está enviando Conquistas Oportunidades Respuestas A sus familias Bendiciones Aún inesperadas Sanidades Ministerios Misiones Pero la verdad Es que esas bendiciones No se van a perder No se van a perder Están ahí Y si tú no las tomas Alguien más Las va a tomar Vendrán Sobre los que Están por Jesús Vendrán Por los que Están desesperados Por él Y su bendición Vendrán Sobre los que Le creen Vendrán Sobre los que Dan fruto Para él Y ahí es Donde entra El hombre De las Once minas En el evangelio De Lucas Hay un pasaje Jesús Jesús estaba Por ir a Jerusalén Ya donde Iba a ser Sacrificado Ellos no lo sabían Ellos Pensaban Que el reino Sería Inmediatamente Entonces Jesús Entonces Jesús Les dio esta parábola Dijo Un hombre Noble Fue a recibir Un país Fue a un país Lejano A recibir Un reino Y volver Llamó a diez Siervos Suyos Y les dio Y les dio Diez Minas Y les dijo Negociada Entre tanto Que vengo Bueno Algunos no Que lo aborrecían En ese lugar Estaba hablando De los judíos En su época Y enviaron Embajadas Tras de él Diciendo No queremos Que este reino Sobre nosotros Pero aconteció Que cuando él Volvió De recibir El reino Mandó Llamar Ante sí Aquellos Siervos A los que Les había Dado Las minas Y vino El primero Y le dijo Señor Tu mina Ha ganado Otras diez Minas Y el señor Le dijo Bien Buen Siervo Te voy A poner Sobre Diez Naciones Sobre Diez Reyes El otro Vino Y le trajo Cinco Señor Tu mina Ha producido Cinco Minas Y también A este Dijo Tú También Sé Sobre Cinco Ciudades Y vino Otro Diciendo Señor Aquí está Tu mina La cual He tenido Guardada En un Pañuelo Porque Tuve Miedo De ti Porque Eres Hombre Severo Que Tomas Lo que No pusiste Y ciegas Lo que No sembraste Si Él Para 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 Los Justos Lo que Pasó Con Egipto Todo Lo que Hicieron Pero Fue Para Que Fuera Para El Pueblo De Dios Entonces Él Dijo Mal Siervo Por Tu Boca Te Juzgo Sabías Que Era Hombre Severo Que Tomo Lo que No Puse Que Ciego Lo Que No Sembré Porque Pues No Pusiste Mi Dinero En El Banco Para Que Al Volver Yo Lo Hubiera Recibido Con Los Intereses Y Dijo A Los Que Estaban Presentes Quitadle La Mina Y Dadla Al Que Tiene Diez Minas Ellos Le Dijeron Señor Tiene Diez Minas Jesús Dijo Pues Yo Os Digo Que Todo El Que Tiene Se Le Dará Más El Que No Tiene Lo Que Tiene Se Le Quitará Hay Un Hombre Ahí Que Tiene Diez Y Le Han Fue Fiel Con Lo Que Dios Le Dio Porque Fue Fiel En La Misión Dios Nos Ha Dado Talentos Habilidades Oportunidades Y Él Espera Que Las Multipliquemos Que Fructifiquemos Para Él Que Hagamos Algo Para Él No Tiene Que Ser El Pastor Pero Podemos Hacer Muchas Cosas Porque A Nuestro Alrededor Hay Gente Afligida Tribulada Atormentada Necesitada Y Tú Tienes Hablables De Jesús Y Si Aún Dices Que Soy Torpe Para Hablar Traelo A La Iglesia Y Deja Que Dios Haga Lo Que Va A Hacer Con Ellos El Hombre De Las Once Minas No Se Van A Perder Esas Minas No Se Van A Perder Yo Quiero Ser El Hombre De Las Once Minas Yo Quiero Que Esta Iglesia Sea La Iglesia De Las Once Yo Quiero Ser Ese Hombre Esa Mujer Bien Corre Aquí Al Altar Porque Esto Es Para El Que Desea Con Desesperación La Bendición Para El Que Está Por Jesús El Que Le Cree El Que Da Fruto Para Él Que Corra Acá Que Corra Acá La Llama De Tu Espíritu La Gloria De Mi Dios La Nube De La Gloria El Fuego En Mi Interior El Fuego En Mi Interior La Llama De Tu Espíritu La Gloria De Mi Dios Yo Quiero Ser El De Las Once Mijas Quiero Dar Fruto Para Él Y El Que No Hizo Nada Con La Bendición Que Caiga Sobre Nosotros Que Caiga Sobre Nosotros La Llama De Tu Espíritu La Gloria De Mi Dios La Tuvia De La Tuvia El Que No Ama Jesús Como El Primero Que Esa Bendición Venga Ahora Que Venga Que Venga La Llama De Espíritu Dile Que Venga La Nube De La La Nube El Fuego El Fuego El Fuego Fuego El Espíritu La Gloria De Mi Dios La Llama De Tu Espíritu El Fuego Tengo En Si otro No lo tomó Vamos a tomarlo Dile Avívanos 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 Vamos a pedir lo que otros no tomaron No era tiempo para la sirofenicia Pero las migajas que dejan caer los hijos Las bendiciones que Dios tiene para alguien y no las quiere tomar Vamos a tomarla nosotros Los que resistieron todo mover del Espíritu como los gadarenos Que nosotros seamos como Decapolis que caiga la bendición sobre nosotros Mientras las tribus adoraron ese becerro de oro El pueblo de Dios a veces está adorando lo que no es Que venga sobre nosotros ese sacerdocio, esa bendición Está ahí El que ama más a padre o madre Hermano, hermana, hijo o hija O sus bienes o su trabajo más que a Jesús Que no es digno Yo quiero esa bendición para mí Yo la trapo para mí El que no está haciendo nada con el talento Que venga sobre nosotros Pero tienes muchos talentos Bueno, Señor dijo El Señor se lo dio Señor, danoslo a nosotros Danos más talentos Que alguno está despreciando Bendiciones para nuestras familias Bendiciones en nuestros caminos Bendiciones en la congregación, en el ministerio Misiones que otros despreciaron Queremos tomarlas Danos tu bendición Que cuando nos vean digan Esa iglesia tiene once minas Esa familia, esa familia con once minas Yo quiero ser este de las once minas Yo voy a tomar lo que otros no quieren Lo que otros no valoran Lo tomamos hoy en el nombre de Jesús Que hay tiempo para todo Pero este es el tiempo de tomar sus bendiciones Lo que otros no toman Vamos a tomarlo Vamos a tomarlo Hay tiempo de reír Hay tiempo de llorar Hay tiempo de llorar Y este es el tiempo de avivar Este es el tiempo de avivar Avíganos 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 La gloria de mi Dios La gloria de mi Dios La nube de la gloria La llama en mi interior Avíganos 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 Tómalo, tómalo ahora Porque les digo Que Él está haciendo ese traslado espiritual Él está haciendo ese traslado espiritual Talentos, habilidades, oportunidades Puertas que no están tomando otros Tómenlas ahora, tómenlas Tómenlas, esto es para el que crees Esto es para el que está por Jesús Tómenlas La gloria de mi Dios La nube de la gloria La nube de la gloria El fuego en mi interior El fuego en mi interior El fuego en mi interior Vamos, pídelo Vamos, vamos, pidan más coro, pidan más iglesia Pídanlo, tómenlo, tómenlo, tómenlo Tómenlo Dile mío, yo lo quiero Aviva la iglesia Has querido llevar avivamiento a las naciones Pero algunos no lo toman Nosotros lo tomamos Lo tomamos Señor Lo pedimos Lo pedimos en el nombre de Jesús Aviva la iglesia 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 La gloria La gloria de mi Dios La gloria de mi Dios Que la nube de la gloria Este aquí La gloria Que haya un fuego en mi interior El fuego en mi interior Aviva la iglesia La gloria de mi Dios 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 La nube de la gloria El fuego en mi interior El fuego en mi interior Aviva la iglesia Aviva la iglesia ¡Avívanos! 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 ¡Aleluya! 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 Hemos estado saliendo por dos años para ayudar a los hermanos que nosotros tenemos un ayudamiento podríamos y deberíamos quedarnos aquí disfrutar del ayudamiento y ensancharlo pero también pensamos en los hermanos para que lo tomen pero algunos no lo tomaron algunos no creyeron o algunos amaron más otras cosas que lo que el Señor tenía tómense de la mano ahora tómense de la mano rápido levante la mano al cielo ¡Y tómenlo! ¡Támenlo! ¡Es para ustedes! ¡Tómenlo! ¡Recíbanlo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Tómelo! ¡Recíbanlo! ¡Toca! 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 ¡Más! ¡Dale más fuego! ¡Ya les digo! ¡Es para el que lo quiere! ¡Si no lo toman! ¡Otro lo van a tomar! ¡Tómalo ahora! ¡Tómelo! ¡Tómelo! ¡Eso! ¡Yo les digo! ¡No lo toman! ¡Otro lo toman! ¡Y esa bendición cae para ustedes! ¡Recibanlo! ¡Recibe! 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 ¡Atrápalo! ¡Pelea esa bendición! ¡Es tuya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Vamos a dar ese aplauso al Señor! En 15 días es aniversario Y es cuando quiero que caiga sobre nosotros Lo que otros no tomaron Porque el Señor nos lleva con la vasija llena de aceite Que son bendiciones No solamente es la unción Es milagros Es provisión Es bendición Pero no todos la toman Así que regresamos con algo que es ¡Tómelo! Yo lo abrazo Es para mí En el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya!